Lo que había que hacer era imponer el eslogan. Y el eslogan fácil, rápido, digerible era Aporto legal, seguro y gratuito. El aporto empodera a la mujer. El aporto salva la vida de la mujer. No importa, tomate este misoprostol. Es un caramelito. Se acabó tu problema. Y ahora María del Valle González López está muerta. Ahora, no es la única mujer que termina muerta en Argentina por un aporto legal, seguro y gratuito. Hubo un caso, también reciente, pero silenciado debidamente por la prensa que fue el caso de Kayla Jones. Kayla Jones, en el sur del país, terminó muerta también por un aporto inducido en un hospital público con un embarazo de apenas 7 semanas. Kayla tenía apenas 17 años. Nos dijeron que el patriarcado se iba a caer y que lo estaban volteando gracias a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Incluso ustedes recordarán al mamarracho de Alberto Fernández diciendo que él había llegado para voltear al patriarcado. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Lo cierto es que lo único que se está cayendo en este momento en la Argentina es la mentira del relato del pañuelito verde que nos aseguraba que la práctica del aporto legal era una práctica segura. ¿Recuerdan acaso ustedes el eslogan aporto legal seguro y gratuito? Pues bien, hace algunos minutos, hace algunas horas, nada más, en la provincia de Mendoza acaba de tener lugar un caso tristísimo. El caso de María del Valle González López, una joven que acudió a un hospital público, sí, a un hospital público, solicitando una interrupción voluntaria del embarazo y terminó muerta. Esa joven, no se piensen ustedes, es que recibió un aporto quirúrgico, porque se nos decía, bueno, con el aporto quirúrgico puede haber alguna complicación, pero el aporto químico es como quien se mastica un caramelo. Te damos misoprostol como quien mastica un caramelito. ¡Misoprostol, que grande sos! ¡Misoprostol, que grande sos! ¡Sos el mejor! Incluso las feministas, que no van a hacer ninguna autocrítica de todo esto, nos vendían el misoprostol como algo emancipador, liberador. Incluso grupos feministas repartían misoprostol para ellas mismas impulsar el acto clandestino en el país. Y aseguraban que no había ningún peligro, que era una pastillita mágica para la mujer, para desembarazar a la mujer. Pero María del Valle González López terminó muerta con misoprostol. Terminó con una infección generalizada que la mató. En estos momentos se está trabajando en el caso. María del Valle González López era una joven de 23 años, estudiante de trabajo social, de la licenciatura en trabajo social. María del Valle, además, militaba en la Unión Cívica Radical. Dicho sea de paso, un partido socialdemócrata que tuvo mucha responsabilidad en la legalización de la... en Argentina, cuyos dirigentes en general apoyaron el... partido que proveyó diputados y senadores que votaron a favor de... y partido que hoy o bien cierra la boca o bien se seca las lágrimas en redes sociales sin hacer ninguna autocrítica. ¿Autocrítica de qué? Autocrítica de la gran mentira que muchos de sus dirigentes propinaron toda vez que decían que el aborto legal era un aborto seguro y que el aborto legal venía a salvar mujeres, no a matarlas. Y ocurre que una militante suya, una dirigente política suya, acaba de morir por el aborto legal que muchos correligionarios de la UCR votaron en Argentina. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. El feminismo y su lobby en Mendoza hizo todo lo posible para esconder el caso. Las presiones, me cuentan fuentes de Mendoza, fueron impresionantes. Incluso fue complicado conseguir la historia clínica de María del Valle. Las presiones tenían que ver incluso con cambiar la carátula del caso. No se podía saber que esta mujer, esta joven, había muerto en un aborto legal, seguro y gratuito. Había que esconderlo. Afortunadamente se supo. Pero este no es el único caso en la Argentina. Los ProVida nos hemos cansado de decir que no existe tal cosa como el aborto seguro porque la práctica del aborto es tan invasiva, es tan violenta, que necesariamente siempre tiene algún grado de riesgo. Físico, pero también psicológico. ¿Qué recibimos del otro lado? Burlas. ¿Qué recibimos del otro lado? El aborto, silenciamiento. No nos dejaban hablar del caso. Se nos reían cuando hablábamos del caso y decíamos que el aborto jamás era seguro, que había riesgos físicos para la mujer, que había riesgos para su salud, que había riesgos incluso psicológicos y nos decían que todo eso era mentira. A pesar de que nosotros proveíamos información empírica, concreta, como por ejemplo que Chile sin aborto legal tenía menos mortalidad materna que Estados Unidos con aborto legal desde el año 1973. Pero todo esto no importaba. Lo que había que hacer era imponer el eslogan. Y el eslogan fácil, rápido, digerible era aborto legal seguro y gratuito. El aborto empodera a la mujer. El aborto salva la vida de la mujer. No importa, tomate este misoprostol. Es un caramelito. Se acabó tu problema. Y ahora María del Valle González López está muerta. Ahora, no es la única mujer que termina muerta en Argentina por un aborto legal, seguro y gratuito. Hubo un caso, también reciente, pero silenciado debidamente por la prensa, que fue el caso de Kayla Jones. Kayla Jones, en el sur del país, terminó muerta también por un aborto inducido en un hospital público. Con un embarazo de apenas 7 semanas. Kayla tenía apenas 17 años. Si lo hacen en un hospital privado o en un hospital, o sea, seguro. Pero yo digo, me pregunto yo si es seguro porque me hija se murió. La doctora responsable de la muerte de Kayla Jones, que también recibió misoprostol, fue la doctora estrella Perlamón. ¿Saben cuánto le dio de pena a la justicia? Le dio apenas un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación de la profesión médica. ¿Sí? ¿Saben cuánto le dio la justicia argentina al doctor Rodríguez Lastra? Doctor condenado por no haber hecho un aborto y haber salvado las dos vidas. Rodríguez Lastra, para quienes no conocen el caso, fue condenado por la justicia argentina porque no practicó un aborto y pudo salvar la vida de la madre que estaba en riesgo y la vida de su hijo que pudo nacer sano y salvo. Y sin embargo, el feminismo denunció a Rodríguez Lastra por no haber hecho un aborto y recibió de la justicia un año y dos meses de prisión y dos años y cuatro meses de inhabilitación médica. O sea, más del doble de lo que recibió la doctora Perlamón que terminó con la vida de Jones. Terminó con la vida de la joven y la justicia le dio un año de inhabilitación médica. Rodríguez Lastra salva las dos vidas y recibe como pena dos años y cuatro meses de inhabilitación médica y un año y dos meses de prisión en suspenso. Esto es lo que hay en la Argentina. Esto es lo que hay en la Argentina. Un Estado que premia a los que matan y que condena a los que salvan. Un Estado donde los médicos están obligados a matar. Un Estado que los médicos dedicados a salvar vidas son despreciados por su sistema judicial y por sus leyes. Ahora bien, yo quiero dar un mensaje más. Un mensaje más a las feministas que se colgaron en el pañuelito verde y que con buena fe militaron esa causa. Las que la militaron con mala fe o las que no están dispuestas a hacer una autocrítica cierren el video acá porque no tiene sentido que pierdan su tiempo. Ahora, si vos me estás mirando del otro lado fuiste o sos una militante de pañuelito verde pero tenés dos dedos de frente y estás dispuesta a hacer una autocrítica te invito a seguir escuchando una brevísima invitación que quiero hacerte. La invitación es a que dejes de lado tus sesgos cognitivos. Que dejes de lado tus sesgos cognitivos y tus disonancias cognitivas. ¿Qué significa esto? Es muy difícil es muy difícil darse cuenta que uno impulsó una causa nefasta. Es muy difícil hacer una autocrítica. Es muy difícil darse cuenta que uno estaba en el error. Entonces lo que suele hacer la mente para protegerse es descartar la información que puede poner en peligro nuestra convicción para quedarnos simplemente con la información que reafirma nuestra posición. Te invito a que tires a la basura ese sesgo cognitivo y que mires el caso los casos casos como el de Kayla Jones casos como el de María del Valle González López y tantos otros casos que se han dado en otros países donde el aborto es legal seguro y gratuito y sin embargo las mujeres que fueron a practicarlo terminaron muertas. Porque el día que puedas eliminar este sesgo cognitivo que yo estoy seguro que si tenés buena fe te está atormentando si podés eliminarlo te vas a dar cuenta que fuiste funcional a una agenda que no tenía nada que ver con salvar la vida de las mujeres que no tenía nada que ver con empoderar a las mujeres sino que con todo lo que tenía que ver era con empoderar a empresas que se dedican a dar abortos en el mundo como Planned Parenthood que fue la que financió la campaña del pañuelito verde en Argentina junto con otras ONGs como por ejemplo Amnistía Internacional como la fundación Open Society Foundations por ejemplo entre tantas otras la fundación Ford y muchas otras más que no vienen ahora al caso cuando te des cuenta que en verdad fuiste funcional a un negocio donde los mercaderes de la muerte te prometieron que vos estabas haciendo el bien porque estabas ayudando a salvar las vidas de las mujeres pero das vuelta a tu rostro y te das con que tu ley mató mató a mujeres en la Argentina en ese momento vas a estar lista para hacer una autocrítica y para cruzarte de vereda porque en esta vereda te estamos esperando te estamos esperando para que defiendas la vida realmente la vida de todos los seres humanos ¿es posible reducir la mortalidad materna por ejemplo sin legalizar por supuesto que es posible y los providas ya lo hemos demostrado empíricamente con casos de éxito como el chileno casos donde insisto la tasa de mortalidad materna ha sido menor que la de Estados Unidos cuando Estados Unidos ha tenido legal desde el año 73 entonces el día que puedas superar estos sesgos cognitivos esta disonancia cognitiva que es dolorosa por supuesto que es dolorosa vas a ser bienvenida a ser una autocrítica y a sumarte a las filas de los que defendemos todas las vidas defendemos la vida de María del Valle González López que terminó muerta en un hospital público por causa de un hospital público en la República Argentina por un acto legal seguro y gratuito y defendemos también la vida de su hijo que también terminó muerto en este terrible suceso si no estás dispuesta a hacer esta autocrítica bueno entonces podrá seguir militando causas que no tienen nada que ver con la defensa de la mujer sino que tienen que ver más bien con un negocio que es el negocio de la muerte que embolsa millones de millones en todo el mundo todos los años mi más sentido pésame por este caso es lamentable que el relato verde se tenga que caer de esta forma pero bueno es lo que advertimos muchos que iba a terminar pasando y lamentablemente no nos confundimos te invito a que difundas esta información esta información en general no va a salir en la prensa es decir van a ponerla de una forma muy superficial muy secundaria nadie va a salir a manifestarse por esta mujer que acaba de morir no va a haber ni una menos no va a haber ninguna manifestación del feminismo nadie va a hacer absolutamente nada hace algo vos y difundí esta información porque vale la pena que sea conocida este vídeo al igual que todo mi trabajo es posible gracias a las colaboraciones económicas libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon gracias a todos los donantes y si vos valoras mi trabajo te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon el link está en la descripción de este mismo vídeo ¡Suscríbete al canal!